Hola gente, ¿cómo están? Bueno, les habla Carlos Goberna Jr. Y en realidad no me hace feliz hacer un vivo así. Pero lo que pasa que, como el otro día me pasó que yo escuché o escuchaba a Lucas Hugo hablar de que hoy por hoy cualquiera dice cualquier cosa en las redes sociales. Inclusive hay gente que ni siquiera escribe con su identidad. Cosa que me parece totalmente horrible. Pero por sobre todas las cosas está buenísimo que se hable y se comente con respeto. Si se hace con respeto, todo está bien. Y si hay respeto, todo funciona bien. En principio yo lo único que voy a hacer es contar. No voy a exponer ni a la familia de mi padre. No quiero exponer a mi hijo ni a mi familia. Y yo lo que les voy a contar son todas las cosas que ustedes, si quieren, las pueden corroborar. Yo trabajé 32 años para Goberna y para su orquesta, para la Borinquen. Incondicionalmente, di todo lo que pude con mis errores y con mis virtudes, como todos tenemos. Porque el que hace se equivoca, como dice el dicho. Siempre con la esperanza de poder seguir adelante y llevar este nombre adelante. Vuelvo a repetir, con mis virtudes y con mis defectos. Si yo estoy en una orquesta hoy, sin dudas que se lo tengo que agradecer a Goberna. Porque si no, capaz que yo no hubiese estado en una orquesta. Pero él me preparó para esto. Porque de hecho nací y me puso Carlos Goberna. Juan Carlos Goberna. Me hizo grabar a los 7 años. Me hizo grabar a los 9 años. Me hizo grabar a los 16. Y a los 17 me meten en su orquesta. Y hasta acá, siempre di lo mejor que pude. Sin faltar. Haciendo lo que él quería. Y que está bien, porque para eso era el director. Yendo aseado. Respetando al público. Sin drogarme. Sin mamarme. No me gusta la timba. Trabajo mucho. O sea que creo que en realidad. Las cosas que él siempre me marcó. Yo las cumplí. Nunca recibí un agradecimiento de Goberna. De mi viejo. Jamás me dijo. Muchas gracias. Qué bueno esto que hiciste. Pero guay si me equivocaba. Y de esto tengo gente que sabe que es así. Tengo músicos que pueden avalar que es así. Si yo me equivocaba. No importase donde estuviese. O donde estuviera. Ni quien estuviese adelante. Allá venía el rezongo. Y está todo bien. Igual siempre miré para un costado. Y siempre seguí para adelante. Con canciones que yo. Y que algunas las eligió él. Y que algunas las elegí yo. Fueron. Llamémosle éxito. Y que nunca puse en tela de juicio. Que Goberna es el uno separado y despegado de todo lo demás. Y ojo que en esta música hay buena gente. Buenos músicos. Buenos cantantes. Pero Goberna. Está despegado. Y nunca puse eso en tela de juicio. Yo simplemente dejé un trabajo. Como mañana un carpintero deja esa carpintería y pasa a otra. Como a ustedes les debe haber pasado un montón e infinidad de veces. Decir. Bueno este trabajo no me gusta. No me sirve. Y me voy para otro. Y hasta ahí está bien. Yo dejé esta orquesta. Porque el 22 de agosto. Me enteré que él. El 5 de junio. Y no me enteré por él. Me enteré por un amigo que entró a la página de registro. Y esto que yo digo ustedes lo pueden hacer también. Porque la página de registro es pública. Es como un diario oficial. Él había vendido. Entre comillas. Escuchas el nombre de la orquesta al hijo que él tiene con su segundo matrimonio. Que obviamente no es nuestra madre. Hablo de la de Pablo. De José. Y de quienes habla. Que somos tres del primer matrimonio. Y Diego que es de su segundo matrimonio. Lo cual yo lo conversé de frente y mano con él. Discutimos muy feo. Muy feo. Y él me dijo que eso ya estaba hablado. Conmigo nunca había hablado. Yo hace muchos tiempos, muchos años le pedí a él. Que en su momento si él tenía que repartir. Me obviara. Me obviara de su casa, de sus casas, de su camioneta. Si tiene plata en el banco. No me importa. He trabajado hasta acá muchísimo. Y no me quejo. Le dije, dejame el nombre de tu orquesta para laburarlo. Nada más. Es lo único que te pido. Y él me dijo, bueno, sí, podría ser. Pero la condición es que vos en su momento le dejes un porcentaje a mi señora. Porque sería como un tema de una pensión en caso de que yo algún día falte. Y yo le respondí que sí. Que estaba de acuerdo y que me parecía que estaba bien. Nunca más me respondió nada. Nunca más se tocó el tema y nunca más quise tocar el tema porque es un tema o era un tema para la discordia. Entonces, mi conclusión, y no voy a seguir hablando más de esto, porque me hace mucho mal, más allá de la gente que habla por hablar, porque ni siquiera saben qué pasó, y comentan en una red social cosas que ni siquiera saben. Bueno, esta es la verdad. Ustedes pueden entrar a la página de registro y ver que la orquesta, el nombre ya no es de él. Pero les digo más, él habló en un programa en el Canal 10, que se llama Colgados al Camión, o Trepados al Camión, no estoy seguro del nombre, donde él dijo, no, no, el nombre me lo llevo yo. Ellos que salgan con su orqueta, Pablo y Carlos y su banda, y eso él lo dijo, y eso está en YouTube. Pero ya ahí ya estaba mintiendo, porque él ya había delegado el nombre a Diego. ¿Está? Y que ni siquiera me enteré por él. Y eso es lo más jodido. ¿Está? De que se olvidó, se olvidó de que yo lo acompañé a él 32 años. Se olvidó de que Pablo, mi hermano, lo acompañó a él 17 años, y tantos músicos también. Uno 23, el otro 15. Y lo más triste es que se olvidó de que Pablo y yo somos sus hijos también. Entonces, eso fue lo que impulsó a que yo me fuera de la orquesta, porque no voy a trabajar para nadie. Trabajé para él y para su orquesta, pero no voy a trabajar para otra persona, así sea mi mamá, mi hermano. Hermano, no voy a trabajar para nadie. Entonces, ¿se puede estar de acuerdo o no? Bueno, sí. Si se opina con respeto, algunos pensarán, y vos tendrías que haber seguido trabajando igual con él porque es tu padre. Y otros pensarán, está bien, te fuiste en la ley, en la buena ley. Y sí, es una decisión, no es una decisión que tomé. O sea, lo mío es una reacción de su decisión, que no es lo mismo. Que es un problema comercial que deriva en un problema familiar. Pero, ¿qué pasa? Vuelvo a decir algo que él también comentó en la televisión en el Canal 4. Cuando le preguntaron, che, ¿y la familia cómo la mezclaste con el tema de la orquesta? Y él dijo, no, no. Para mí la familia siempre segundo plano. La orquesta primero y la familia después. Para mí no. Para mí mi familia está primero. Y la orquesta está después. Y más allá de eso, les vuelvo a repetir. Todo el entorno, los músicos, gente de los boliches, gente que saben, y que estábamos cerca, fin de semana, tras fin de semana, saben que di todo lo que pude para que esta orquesta llegara a un montón de lados donde no había llegado. Hecho. Dos sodres llenos, gracias al público que nos seguía y que nos sigue. Solís con la sinfónica, nada más ni nada menos, cenas agotadas, todas que las produje yo con mi amigo, con el chiquito, con mi hermano, porque el chiquito es un hermano para mí. Y así le pude hacer una agenda nutrida, una camioneta, hice todo lo que pude. Entonces, gente, no hay que opinar sin saber. Primero pregunten qué es lo que pasó y por qué me fui de la orquesta de mi padre. Y les vuelvo a repetir, todo lo que pude aprender me lo enseñó y se lo robé a él. Porque fue y sigue siendo un gran maestro para mí. Simplemente consideré que su decisión fue equivocada, que respeto, porque el nombre es de él, pero que no compartí. Simplemente porque siempre pensamos que nosotros, que éramos los que habíamos estado al lado de él, eran los que teníamos que seguir, capaz, el legado y seguir como la Borinquen. Nada, me fui de la orquesta, lo hablé con los muchachos y no le puse el revuelvo en el pecho a nadie. Los muchachos se vinieron conmigo. Entonces, lo único que tengo que agradecer es a toda esta gente, músicos y buena gente, que me dijeron, vos, consideramos que lo que te pasó es una cagada y por eso nos vamos contigo. Y de todo esto, yo que había tenido muchísimas diferencias con mi hermano, si tengo que destacar algo es que con Pablo lo estoy pasando mejor que nunca. Y estamos más unidos que nunca. Y lamentablemente con mi otro hermano, con el que me llevaba fenómeno, más allá de no ser hijo de mi madre, ahora no nos hablamos. Por eso esto derivó, un problema comercial derivó en un problema familiar. Cosas que se podrían haber, nos sentábamos en una mesa y lo conversábamos, me sirve, no me sirve, y voy a decir lo mejor, pero no fue lo mejor, no fue así. Yo me enteré porque el hijo de un amigo entró sin querer a la página de registro y vio ese documento. Que lo podés ver y que vas a ver que yo no te estoy mintiendo. Vendió el nombre de la orquesta por mil dólares. Mil dólares que Diego, mi hermano, nunca le pagó. Seguramente, ¿no? Y así si fuera mil dólares, ¿por qué no me lo planteó a mí? Quizás yo hubiera conseguido un poco más de dinero y se lo hubiese pagado. Y si hubieran habido otras condiciones, también las hubiese aceptado. Porque siempre, siempre tiré para que la orquesta fuera adelante, y para adelante, y para adelante. Y lo defendía a morir en las defendibles y en las indefendibles. Y eso lo sabe bien Goberna. Lo sabe bien mi padre. Entonces, eso nada más es lo que quería contar, porque la gente está diciendo cosas que, la verdad, me duelen que digan que yo soy traicionero. Yo nunca traicioné a nadie en mi vida. No soy traicionero. Y la gente del medio lo sabe. Siempre voy de frente, porque eso fue lo que él me enseñó. Me extraña que mi padre no me haya ido de frente a mí. Es lo único que me parece que está mal. Pero, no obstante, también hablé con su señora y le dije, oh, decirle a mi padre que no me está atendiendo el teléfono, que me siento a hablar con él, y que yo no voy a hablar con él de la familia, ni de vos, ni del hijo, ni del tatarabuelo de los Goberna que vino desde España en un barco. No, no, no. Sentémonos a hablar de negocios, de lo que él quiere para la orquesta y de lo que yo pretendo para la orquesta. Y si nos ponemos de acuerdo, vamos para adelante. Y él contestó, por intermedio de su mujer, no me lo dijo a mí, que no. ¿Está? ¿Qué puedo hacer? A ver. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que demostrar? Y saben una cosa, me quedo bien tranquilo, bien tranquilo, que hasta que yo estuve en la orquesta, todo, todo sin excepción, compré una camioneta. Me endeudé hasta las pelotas para comprar una camioneta, la camioneta que nunca tuvo la historia, la Borinquen. Que muchos de ustedes, si van a los bailes, la deben haber visto. Manejé, manejaba el sonido, animé, canté, manejaba las redes sociales, manejaba la agenda, manejaba a los músicos, programé espectáculos, cena shows. Nada de eso lo detuvo cinco minutos para decir, capaz que Carlitos es el que tiene que seguir adelante con esta orquesta. Carlitos, mirá, vamos a hacer una cosa, yo me estoy por retirar, anunciale a la gente que me retiro, llenamos cuatro sobres el año que viene, no dos. Cuatro llenábamos. ¿Está? Mirá, Carlitos, yo no quiero salir más. Bueno, dale, mirá. Iba a los boliches y le decía, mirá, la Borinquen vale 10 y con goberna, si querés que venga a cantar, 17. Muchas cosas se podrían haber hecho, pero está, no las pensó. Él pensó que era mejor dársela a Diego, no entiendo por qué, porque Diego en 32 años y medio que yo tengo en la orquesta, que tenía en la orquesta, no nos acompañó un fin de semana, un día en 32 años para decir, muchachos, chicos, goberna, papá, hoy salgo con ustedes para ver de qué se trata lo que hacen ustedes. Y creo que él a la Borinquen la fue a ver cinco veces. Dos sodres, no estoy seguro si fue a los dos, al Solís, teatro de verano y vamos a meter cuatro veces más, para no ser tampoco así tan tiranos. Entonces, nada más, no tengo mucho para agregar. Gente, vos, respeten mi decisión, no opinen por opinar. Me fui de un trabajo porque consideré que no estaba bien lo que había hecho mi patrón. Nada más. Mi patrón es mi padre y eso es lo que potencia esto y potencia el ser público. Pero es ni más ni menos que cuando ustedes alguna vez se tuvieron que ir de un laburo para mejorar, porque los trataban mal. Infinidad de cosas pueden haber pasado para que ustedes decían, vos, en este laburo no puedo venir, no puedo estar más. ¿Está? Y a los músicos les hablé lo mismo que les estoy hablando a ustedes ahora acá. Vos, muchachos, me pasó esto, esto, esto. Acá está el documento y yo registré el nombre de la decana y por eso somos la decana. ¿Está? Y los músicos decidieron venirse conmigo, porque yo no obligué a nadie, ni obligo a nadie a que esté conmigo hoy o que se hayan venido conmigo. ¿Está? Entonces, tres sutileros, ¿está? Y ocho tipos fueron los que hicieron, inclusive a Pablo, mi hermano, que lo hablé bien de frente con él. Porque yo soy de frente. Yo no traiciono. Soy bien de frente. Y la gente del medio de la música tropical sabe que es así. Y si no, que salga uno a decirme, a ver si yo alguna vez traicioné a alguien. Nunca. Nunca. ¿Ah? Entonces, a ver, yo miraba el otro día una foto de quien lo va a vender ahora, Padrón, que vende otras orquestas, donde atrás había toda una pared llena de discos de oro. Y yo decía, Padrón, te queda grande esa pared. Te queda muy grande. ¿Sabés por qué? Porque esa pared está llena de discos de oro que cosechó él junto a nueve tipos que lo acompañaron. Nueve de los de este momento y los que pasaron. ¿Está? Porque, ¿saben una cosa? La orquesta siempre fue de él y seguirá siendo de él. Y me parece bárbaro y deseo de corazón que la Borinquen siga para adelante 50 años más. Porque no le puedo desear nada malo a mi viejo. Simplemente me duele la vida. ¡Oh! La vida me duele, ¿me entiendes? Porque mi viejo me arruinó. ¿Me entienden? Con su decisión. Entonces, es por acá. Padrón, te queda grande la pared donde te sacaste la foto con Goberna. Muy grande. A vos y a todos. Porque con el respeto que se merecen todos mis colegas, la Borinquen fue la mejor. Y es la mejor de la historia. Nada más. Vamos arriba. Gracias. Gracias. Gracias.